La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio lanzó la convocatoria para ponerle nombre al siguiente objetivo de la misión New Horizons, el cual se encuentra a 1.600 millones de kilómetros de Plutón. La nave espacial pasará el 1 de enero de 2019 junto a un pequeño mundo congelado del cinturón de Kuiper, cuyo nombre oficial es 4869-58-2014-MU69, en la frontera de nuestro sistema solar. New Horizons hizo historia hace dos años con la primera mirada en primer plano a Plutón. Ahora está en curso para el encuentro planetario más lejano en la historia de los vuelos espaciales. Luego del sobrevuelo, la NASA y New Horizons planen elegir un nombre formal que será enviado a la Unión Astronómica Internacional basados en parte de los resultados de si MU69 es un cuerpo solitario, una pareja binaria o un sistema múltiple de objetos. La Agencia Espacial Estadounidense indicó que el apodo elegido para MU69 será utilizado de manera provisional. La recepción de nombres cerrará el próximo 1 de diciembre y el ganador será dado a conocer a principios de enero. Notimex.